Vamos a acercarnos a ellos a preguntarles qué supone ser portador del paso del divino cautivo. Muy buenas tardes. ¿Cómo me podrías definir el sentimiento en estos momentos? Muy buenas. Pues la verdad que es bastante emocionante. O sea, ver a tanta gente y saltándose las lágrimas, la verdad que nos hace sentir muy especiales. A ti, como portador del paso, ¿qué significa el Jueves Santo? Pues el Jueves Santo es una tradición y la verdad que es grandeza, es un sentimiento que no podría explicar. Compañeros, porque hay que decir que otros años han llevado el paso en andas, pero en esta ocasión lo llevan arrastrando, pero aún y todo pesa, ¿verdad? Sí, pesa, pero bueno, la fuerza que te da el divino cautivo, la verdad que te lo hace mucho más liviano. Hay que recordar, compañeros, que es una talla que mide 197 centímetros, está tallada en madera de nogal y en este caso el paso tiene dos novedades. Una la estáis viendo en estos momentos, es un crespón de color negro en recuerdo de las víctimas del atentado de Bruselas y la otra es una pequeña reliquía de José de Calasán que preside el paso. Y como veis, son muchísimos los madrileños compañeros que van detrás de este paso. Señora, usted va muy cerca del paso, ¿qué supone para usted ir detrás del divino cautivo? Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es una talla preciosa y es el divino, divino, vamos. El cautivo tiene muchos devotos aquí en Madrid. Sí, sí, sí.